y vamos a la búsqueda de puntas de flecha vamos a ir sobre todo a la loma cesa y el rio a ver que que podemos encontrar nos vamos a usar el detector de metales a ver que podemos encontrar por esta zona y vamos a ver como nos va corre el balozón aquí esto tiene que cuidar con las las botas muy secos estamos muy secos estamos muy secos a la sequía aquí en el norte vamos a ver que podemos encontrar aquí y 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 amigos un balón o no y 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 10 centavos 10 centavos calendario azteca esta pieza de mil novecientos 45 cerca de México bonita pieza mira enterita aquí y 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 eeuu mexicanos bonita pieza amigos que recubrimos aquí 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 nosotros pasábamos cuando estaban los pequeños allá abajo va el río donde se juntaba ese rollo de ahí 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 nos traía a nuestros padres a a lavar la ropa y 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